Música Continuamos con Abdomio Asterán ya para esta parte final del programa, pero vamos a aprovechar bien, le vamos a sacar el juguito, porque está muy interesante todo esto. Esta inminencia electoral en Colombia, este ambiente, ¿está influyendo en las decisiones de los grupos políticos, de los partidos, de sus cuadres, como decimos aquí, o es al revés? ¿Es la postura de cada partido lo que va, de alguna manera, a determinar el resultado electoral? Sí, hay una enorme interrelación e influencia entre una y otra cosa más. El acuerdo de paz, como sabemos, despertó una fuerte corriente opinión en contra del gobierno de Santos. Los partidos del gobierno, el partido de la U, básicamente, y el partido liberal que apoyan al presidente Santos, están haciendo, intentando correctivos en el acuerdo de paz, para lograr sintonizar, o mejor diría, resintonizar con la población. A eso se deben las reformas que han incorporado en la jurisdicción especial de la paz, que tienen tres aspectos, ponerle mejores, otras condiciones distintas a los magistrados ya designados para garantizarle al país que los que van a acogerse al acuerdo de paz con la justicia especial de paz sean bien juzgados y bien llevados a los tribunales. En segundo lugar, están tomando en cuenta los problemas de la representación política de los excombatientes y están señalando canales para hacerlas. Todas estas cosas crean un ambiente que se refleja en qué. En este momento, concretamente, el grupo que encabeza el presidente Uribe tiende a tener una opción mayoritaria en las bases populares. A la derecha del presidente Uribe hay otros grupos, como el Partido Conservador, con el cual Uribe y el Partido Conservador pudieran eventualmente intentar un acuerdo sobre un candidato presidencial. ¿Quién sería ese candidato? En el equipo del presidente Uribe hay cuatro o cinco líderes importantes de primera línea, pero todavía no tienen esa clasificación elevada de líderes nacionales de primera línea. En eso son los únicos que el presidente Uribe puede escoger un candidato. Y hay un candidato relacionado con el Partido Conservador, que es Marta Lucía Ramírez, que pudiera ser una candidata muy espléndida, muy bien situada, con la cual a lo mejor se llega a un acuerdo. Esto en el lado del Centro Democrático y el Partido Conservador. Pero por el otro lado, el Partido Liberal ya eligió a Humberto de la Calle, su candidato. Y Humberto de la Calle está tirando, en base a esa reforma que el propio Partido Liberal propone, el Acuerdo de Paz, está tirando un puente con otros partidos en el centro izquierda, no en la izquierda, en el centro izquierda, básicamente lo que ahora llaman la triple alianza de Fajardo, de Marta, de Claudia López y de Robledo. Ahora, en este maremágnum de opciones y este tablero tan complejo, pero también apasionante, ¿no?, de Colombia, yo siempre me he admirado como la élite colombiana. Es decir, aquí no solamente es la clase política, la élite colombiana, siempre ha dado muestra en saber en los momentos críticos dónde están sus intereses y cómo defenderlos. De acuerdo a lo que está pasando en este momento de Colombia, no se abren posibilidades para que esa gente se entienda. Y no solamente se puede resolver el problema de la paz, sino... Tú lo has dicho con mucha perficacia, la élite está bien distribuida entre todos estos partidos que de alguna manera son del Estado, de alguna manera. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático y otra carta que se está fraguando al calor, que tiene mucha importancia y que no se puede descartar como candidato y como presidente, la de Germán Vargas Lleras, del Partido Cambio Radical. Germán Vargas Lleras era vicepresidente de la República con el presidente Santos, su ministro de Agricultura, su ministro de Infraestructura. Su conexión con la masa es haber sido un hombre eficiente en el ejercicio del poder y haber demostrado que la alta burocracia puede llegar al pueblo con formas concretas. Entonces yo decía, puede haber un frente desde el Partido Liberal hacia el centro izquierda y otro frente del Partido Concertación Democrática hacia el centro democrático, hacia la derecha. Y Germán Vargas como una opción distinta. Y ahí se pueden tocar los estrévores. Ajá, ahí pudiera ocurrir cualquier cosa. ¿Por qué apostaría yo? En principio a mí me parece que es importantísimo lo que está ocurriendo en Colombia. Pudiera clasificar para la primera vuelta, ya sea el candidato del centro democrático o el candidato del Partido Liberal y el señor Vargas por allá, Germán Vargas Lleras. Esa es más o menos la influencia, ¿ves? De la política de la paz en relación con los hechos electorales. Y tanto es así que yo soy de los que creen que alguna de las propuestas, concretamente para hacerle más difícil a los guerrilleros, a los que se han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes gravísimos, es escapar de la justicia. Fíjate quién hizo la propuesta, más que una propuesta distinta a la del acuerdo de paz de hace un año, hecha por una senadora liberal, que ella planteó y fue aprobado por el Senado concretamente, la exclusión de los crímenes violentos, de asalto sexual, a niños y a niñas, de cualquiera de los bandos, especialmente a la guerrilla, excluidos de la explicación de la justicia especial de paz. Y eso lo hizo quién? El Partido Liberal, que es una de las bases de apoyo de Presidente Sánchez. O sea, que tú crees que a pesar de un discurso tan agrio como que se ha ventilado en los últimos tiempos, en Colombia hay posibilidad de construir consensos a partir de este proceso tan complejo como ha sido la consecución de la paz. De hecho, más que consenso, sí se han conseguido consensos, digamos, sectorialmente. En un sector del partido de la política, desde el centro a la derecha, y en otro sector del centro hacia la izquierda. Entre estos dos sectores todavía no hay consenso alguno que sea posible. De manera que las diferencias siguen existiendo, no solo ideológicas y políticas, sino también por el propio acuerdo de paz. Ahora, ¿cuál es el reto entonces? Ya para ir terminando, nos queda un minutico, para el próximo gobierno, el equipo de gobierno. Correcto. Yo creo que en Colombia, además hay un problema económico en Colombia también, que no tuvimos tiempo de analizarlo, pero que es el impacto que tuvo el choque externo de la baja de los precios del petróleo en la economía colombiana. Les ha costado llevarlos adelante, remontarlos, pero a diferencia de nosotros, están trabajando en ello y están creciendo ya al 2% del PIB, que no era el 4 o el 5 que tenía antes el choque, pero que la economía colombiana está demostrando tener aliento y fuerza por sí misma, más allá del petróleo para eso. Muchas gracias, Abdón. Ya me diste la clave para terminar de ser la clave. Vamos a despedirte con todo cariño y con todo agradecimiento. La defensa de la democracia y el postconflicto envuelve más, y con esto termino, un enorme esfuerzo de reactivación de la agricultura, reforma agraria, desarrollo agrícola y potenciación de los nuevos sectores industriales. Que ahí tenemos temas para otro programa. Muchísimas gracias, Abdón, y muy buenas noches a todos ustedes. A continuación, Gracias, Abdón, y muy buenas noches a todos ustedes.